News en Español. Un repartidor de pizzas fue asesinado a tiros el martes por la tarde en la ciudad de West Palm Beach. Se busca un hombre por robar un coche en una estación de gasolina de West Palm Beach con un menor de edad a bordo. El calentamiento global se acerca al límite que el mundo intenta evitar. Las noticias locales en CBS 12 News en Español con Carlos Maecha. ¿Qué tal les saluda Carlos Maecha? Bienvenidos una vez más a este, su programa local, CBS 12 News en Español. Comenzamos mi gente con las noticias locales en el condado Palm Beach, ya que un repartidor de pizzas fue asesinado a tiros el martes por la tarde en la ciudad de West Palm Beach. El departamento de policía de esta ciudad reportó que alrededor de las 12 y 50 de la tarde recibieron una llamada del 911 diciendo que alguien había recibido un disparo en la 9 calle y la Douglas Avenida. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre tirado en la calle con heridas de bala. En el momento de llevarlo al hospital, el hombre falleció. Los detectives de homicidios dijeron que el hombre era repartidor de dominos pizza. La víctima acababa de realizar una entrega en una fiesta de cumpleaños en la zona. El portavoz de West Palm Beach, Police Department, Michael Jackles, dijo que ocurrió un altercado con varias personas después de la entrega. En este momento, tres personas están bajo indagatoria. La investigación continúa. En otro orden de ideas, se busca un hombre por robar un coche en una estación de gasolina de West Palm Beach con un menor de edad a bordo. Esto sucedió hace exactamente un mes, el pasado 10 de diciembre, en una gasolinera guagua en la Oquichobi Boulevard. La víctima dijo a los investigadores que dejó su Range Rover color blanca 2014 con su hija de 7 años en el asiento trasero cuando un hombre se subió a la camioneta y escapó. La oficina del sheriff dijo que la camioneta robada fue encontrada más tarde en la Ruboc Road y la Circle Lake Drive. La menor estaba adentro del vehículo ilesa. Si usted conoce a este hombre o tiene alguna información que pueda conducir a su captura, llamar al 1-800-458-8477. Y a nivel internacional, un hospital en Gaza recibe decenas de víctimas. Una fuerte tormenta invernal a la vez azota a gran parte de Estados Unidos, ya que el calentamiento global se acerca al límite que el mundo intenta evitar. Y una multitudinaria procesión católica regresa después de la pandemia. Lynn Franco tiene todos los detalles en el Minuto Internacional. Veamos. Un hospital en el centro de Gaza dice que ha recibido decenas de víctimas de varias partes del centro de la franja luego de ataques aéreos nocturnos de Israel. Un video grabado por CNN muestra múltiples víctimas en el patio del hospital Al-Aqsa Martyrs y personas rezando por los muertos. Según el centro médico, al menos 10 de ellos eran niños. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que más de 40 millones de personas están bajo amenaza por tormentas severas. Mientras las fuertes nevadas azotan el medio oeste del país, la lluvia amenaza la costa este con inundaciones. Se reportaron tornados en Florida, Alabama y Georgia y fuertes vientos dejaron miles de hogares sin energía. El calentamiento global en 2023 se acercó al límite del umbral climático que los países pretendían evitar en el Acuerdo de París. Los datos y análisis publicados este martes por Copérnicus, la Agencia de Vigilancia del Clima y del Tiempo de la Unión Europea, indicaron que el calentamiento alcanzó 1,48 grados Celsius el año pasado, peligrosamente cerca de la meta de 1,5 grados para 2030. Los análisis del año pasado ya habían confirmado que 2023 fue el año más cálido jamás registrado, pero los datos publicados este martes muestran un salto alarmante con respecto a 2016, anteriormente el año más caluroso. En Filipinas, más de un millón de peregrinos católicos participaron en la procesión del Nazareno Negro por las calles de Manila. Es la primera vez en tres años desde la pandemia de COVID-19 que se celebra la llamada traslación. Con las noticias internacionales, les informo Lynn Franco. Y como nota final, después de una serie de robos de coches en un vecindario de Port San Lucie, la policía advierte a los residentes de cerrar los vehículos y nunca dejar a la vista artículos de valor. Según la policía de Port San Lucie, cinco vehículos dentro de la comunidad tradicional de Heritage Ox fueron robados. Los dos ladrones, un hombre y una mujer, fueron captados por las cámaras de vigilancia de algunas viviendas conduciendo un sedán Hyundai color plateado. La policía dice que el coche tiene una placa del estado de Georgia. Las autoridades dicen que están tras la búsqueda de la pareja de ladrones, pero que esos incidentes van en aumento, generando un mayor aumento de patrullajes en zonas residenciales y con baja iluminación. Y esta mañana conocemos de una nueva estafa que está dirigida a los residentes del Condado Pan Beach. Según las víctimas, están recibiendo correos electrónicos, cartas y mensajes de texto diciendo que su número de seguro social será suspendido debido a actividades ilícitas. Un residente del Condado Pan Beach recibió el mensaje en forma de carta. En la carta, los estafadores explicaron cómo las autoridades encontraron múltiples cuentas bancarias vinculadas a un total de 14 millones de dólares en fraude, así como lavado de dinero y tráfico de narcóticos. Después de usted llamar al número indicado, los estafadores roban su identidad. Hay maneras de ayudar a detectar una estafa. Los funcionarios dicen que cualquier llamada, texto o correo electrónico sin garantizar que dice ser de la Administración del Seguro Social es una estafa. A la vez, la oficina del gobierno nunca amenaza con suspender un número de seguro social ni de advertirle a una persona de un arresto. Al volver en CBS 12 News en español, el presidente de Ecuador decretó el conflicto interno armado después de que hombres encapuchados irrumpieron las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil y el testimonio de un abuelo palestino quien suplica que pare la guerra después de que su nieta fue asesinada en un ataque sorpresivo por las fuerzas de Israel. Todo esto y mucho más a continuación. Gracias por ver el video.